... ... ... ... ... ... Se la pague o sea, ¿no? Ella libelle. No toques realiciones. Te voy a reír de esa vista. Un de paz, pero... Jorge no lo cuestiene. Jorge también. Jorge también. Jorge también. Jorge también. ¿Sí, alguien que han escuchado? Sí, al final he escuchado. ¿Estábamos tránsito? ¿Voy a los dos? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.